La noche, la noche A la humilde expresión Enfrentar la adversidad O la paz de ganar Ese cada paso de la vida En un potrero folgó Una surda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! En un potrero folgó Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad O la paz de ganar Ese cada paso la vida En un potrero folgó Una surda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco quedaron dos ¡Paradón! 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 La rosa fue quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de córdigas pretas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Paradón! 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 Jamás al poder enfrentó curiosa debilidad Si Jesús lo besó, ¿por qué no habría de hacer? La patada es una baja mujer de misterioso sabor Y prohibido placer en su ruto deseo Dios salva otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó, parado, parado A veces fue quien ganó, parado, parado Su sueño bien es negar Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Y alegría en el pueblo Quiero de gloria este suelo ¡Olélu bestia gente! ¡Olélu bestia gente! ¡Olélu bestia gente! Y todo el pueblo que andó Parador, parador La voz del Joaquín murió Parador, parador Su sueño tenía una estrella Que la de Boriga es verdad Y todo el pueblo que andó Parador, parador Nació la mano de Dios Parador, parador Con alegría en el pueblo Rebo de gloria su suelo Rebo de gloria su suelo